¡Cremones! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Y sí, Cremones, este es un video especial, ya que regresan los invitados a este hermoso set. Le hemos llevado muchas pasiones, muchas diversiones, muchas tristezas también. Ya la conocen, me parece que ya te conocen, ya. Está aquí mi novia con nosotros el día de hoy para reaccionar al partido del... América contra León. América contra León. Vaya partida eso, Cremones, que se nos viene el día de hoy. El primero contra el segundo lugar, entonces se nos viene un partido de alarido, un partido que va a estar muy parejo, me parece, pero ojalá gane el poderoso, ¿no? O sea, que eso es lo que venimos a reaccionar, ¿no? Pero bueno, Cremones, sin nada más que decir, sin nada más que comentar, ya saben, suscríbanse, denle like, compartanlo en todas sus redes sociales. ¡Ah! Antes de eso, quiero darles el anuncio que de momento ya somos 1.100 suscriptores en el canal, ya, por fin, ya, ya estamos subiendo, Cremones, muchas gracias de verdad a todos por su apoyo y ahora sí, sin nada más que decir, vámonos al partido. Tu marcador, ¿cuál día de hoy? 2-1. 2-1. 2-1. Entonces, bueno, Cremones, ahora sí, vamos a darle al video. Espero les guste mucho, así que recuerden que aquí siempre les traemos La pasión de la reacción. Entonces, ahora sí, vamos a darle. Ya quedó, ahora sí. Pues bueno, Cremones, da comienzo la primera mitad, entonces esperamos que el marcador se haga valer y se haga. Entonces, ahora sí, vamos a darle. ¡Mirami! Se salvaron, se salvaron. Se salvaron. Cremones, un balón da un bote muy extraño. Henry no alcanza a conectar con la cabeza, pero nos agarró. La mera Lela, eh. Hay que tener cuidado en esta vida. ¡Uy! ¿Eso es penal? Sí. Penal. Penal. ¿Para qué les digo que no? Si, sí. A ver. No, si es penal. No, sí, sí es penal. A ver, Cremones, me parece que esto no es mucha libre, ¿no? Entonces, se agarren ya así, ya me parece que no va, ¿no? Pero bueno, Cremones, embarcan penal por el América, ni siquiera lo fue a revisar al bar, entonces pues viene a cobrarlo Aguilera. Aguilera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Aguilera! ¡Bien! ¡Ahora dale calma! Recordemos que en León es bien difícil ganarle, y más en su casa. Así que vamos, Cremones, América, uno, la fiera, cero. ¡Vamos, León! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Oh, ya! ¡Ay! ¡Ya no dije nada! De nuevo, François nos vuelve a salvar. Cremones, Omar Fernández destuvo a nada de empatar el juego. No, bueno, ¿cómo se tiró Ochoa? Sí, ay, qué bueno. Metió el guantelete del Infiniti de nuevo ahí Ochoa, muy bien. Bien, el cabecita de brócoli. Volviéndonos a salvar San Ochoa. ¿Tú, Ochoa? Ni otro novio. Es que no se les ve nada, la verdad que, amor, les... ¡Uy! ¡Uy! ¡Que Henry la gana! ¡Uy! ¡Ay, venga! Pero, amores, eso nos falta, güey. Se cae solo, amor. Luego, la barrida de Henry ahí no nos falta. ¿Qué? ¡Ah! Me mostró que en Alemán. Oye, es increíble cómo la defensa está dejando pasar a León. Increíble. No, 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 no. Qué bueno que nadie se metió, amor. ¡No! Porque si no... Y Ochoa así de... ¡Ah, no pasa mi pedo! Igual no pasa si todos los te le quedaron viendo hasta nosotros. ¡Ay, no, qué bueno! De verdad, León está así, eh. Así de anotar. Si no se ponen las pilas, ¿qué va a pasar? No van a empatar. O sea, pueden ganar el partido. Es que no queremos que pase. Exacto, amor. Pero, eh, ojalá no pase eso, ¿verdad, qué bueno? ¡Uy! ¡Que se mete el León! ¡No! ¡No, no, 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 no! Gol, güey. Gol de León. Gol de León, carajo. Les habíamos dicho que si no se ponían atentos en la defensa, esto iba a pasar, Gremones. León está llegando como Pedro por su casa, de verdad. Sí, seguro. Bueno, bien. Este, América, la verdad, no me están gustando, pero para nada, güey, para nada. Como está jugando, no toca el balón, no distribuye, no crean jugadas. Una América sin creatividad en esta ocasión, no lo estamos viendo. Con un delantero. Con un solo delantero. Hasta ella misma se da cuenta que un solo delantero no sirve. Necesitamos mínimo dos ahí. Ah, pero bueno, Gremones-León logra empatar y de momento uno a uno. Con gol de Víctor Davila. ¡Ah! ¡Ya saquen la de ahí! Gremones, de nuevo León avisa. Por favor, ya despierten, cada gol están. Llegué, llegué, llegué. Pues bueno, Gremones, así termina este primer tiempo. Un León que ha propuesto más fútbol. Ha tenido el balón totalmente. Y América, que la verdad, como lo dijimos ya, no se ve con ideas. Pero bueno, entonces vámonos al segundo tiempo. Pues bueno, Gremones, así da comienzo la segunda mitad. Esperando que sea un América más ofensivo. Y que ya le dé la vuelta al partido, ¿no? Me parece. Ojalá y sea así. Y tu pronóstico sigue, sigue por casi que va, ¿eh? Y que yo no le voy a ganar a América, porque... Porque si no, no queremos eso. Muy discreto. ¡Ay, no, 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 no! ¡Este! ¡Ay, Dios mío! ¡En segundos! No, bueno, que bueno, es el disparo que sacó Marta Hernández de nuevo. ¡Ay, no, no, no! Pasó rozando el poste. ¡No, joder! ¡Uy, qué entrada de Sánchez! No, 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 qué entrada de Sánchez, güey. ¿Cómo entras así? Es increíble, con los tachos por delante. No, se va. Eso es roja. Eso es roja. Sí, llegó y la pensó el árbitro. No puedes apalpeorar las cosas. Sánchez se va expulsado. Me parece que pierde la cabeza totalmente. Y ahora nos quedamos con 10 jugadores. ¡Repítelo, por favor! ¡Qué necesidad! ¡Carajo! No, pero se ve muy trabado. Otro penal. Bueno, bueno, otro penal. Y Gremones, el árbitro, silba el final del partido. Bueno, ahí hay una ventaja de Sánchez. Y es que América sigue invicto. No ha perdido en este torneo. Pero este empate nos deja un sabor que se pudo haber dado más, ¿no? Nos quedaron a deber los dos equipos, la verdad. León venía con buena ofensiva, América también. Y Gremones, pues bueno, así es el fútbol. A veces se gana, a veces se empata, a veces se pierde. Así sean los mayores ofensivos que tengan la liga. Se puede pasar esto, un empate. Justo, ¿no? ¿Cómo lo viste, parte? A los dos equipos les faltó más el América. Hay que corregir sus errores. Y para los dos equipos vengan con todo. Pues sí, la verdad es que sí, Gremones. Y hago una aclaración aquí, Gremones. Es la última fecha que se juega porque se vienen las eliminatorias para el Mundial. Entonces, pues ahora nos toca reaccionar con México de nuevo. Y pues bueno, estaremos aquí apoyando también la selección mexicana. Bueno, nos vamos con un 1 a 1, Gremones. Espero les haya gustado mucho este video. Ya saben, denle like, compartan. Por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que... Para que les lleguen las notificaciones en el canal. Ya lo escucharon. Y también tenemos un video especial para ustedes. Dos videos especiales. Así que no se despeguen. Espero que te haya gustado. Yo digo, vamos a grabar a la... Para los que no sepan, ya había salido anteriormente en el video del Estado Azteca. Fue nuestra camarota, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy nos vino a apoyar para este gran partido. Dijo, yo quiero ver a Dame con el León. Y pues bueno, aquí están, ¿no? Como sé. Ay, se viene lo bueno contra Chivas, ¿eh? Después, después les hacemos un video de datos curiosos de nosotros. Después. Porque hay una historia detrás de todo esto. Nos retiramos. Y muchas gracias por ver este video. Los amamos, cuídense. Y no bajen la guardia que es tan justo. Ya no se acaba. Entonces, ahora sí, vámonos de aquí. Chao. Chao.